¡Ay, qué hermosa! ¡Muñeca, el día del niño! ¿Dónde está la muñeca? ¡Mira qué bonitos zapatitos! ¡Qué bonitos! ¡A ver tus zapatos, Isabela! ¡Qué bonitos zapatitos! ¡Eres una muñeca! ¡Y tú eres Spiderman! ¡Perman! Que estamos listos para salir a disfrutar y festejar el día del niño en el... ¡Yo sí me dormí! Tú sí te dormiste muy bien, te hiciste que te dormiras muy bien. En el jardín, con todo lo que tenemos. Yo sé que tú estás bien contenta y bien feliz y no te da hueva, ¿verdad? ¡Pero eres una muñeca! ¿Qué? ¿Ah? ¿Papá qué? ¡Ay, los zapatitos! ¡Qué hermosos zapatitos! ¡Guau! ¿Te gustan? Y hay que, hay que bajar ya, a prepararlos. Disculpa ahí por los sonidos de la lavadora y secada, pues estamos grabando un capítulo. Vamos, tú puedes. ¡Híjole, nada! Y es por tiempo, ¿no? Y aparte se te fue bien lejos la pelota. Isabela, ¿quién te maquilló, Isabela? ¿Quién te maquilló? Papá, a ver qué bonita carita, vean cómo la dejé maquillada, mira. Mira. Toda una princesa. ¡Ay, sí la metió! ¡Bien! Mira, mira, Isabela. Mira, voltea. Mira, mira. ¡Ay, qué bonita! ¿No quieres? ¿Vas a pescar? Ok, a pescar. De más lejos, más lejos. Una, dos. ¡Eres bien tramposo! No, sí voy yo. ¿Qué van de ustedes? ¡Amor, amor, amor! Ahí va. ¡La apoyó! Vean el Monchis aquí en Sabra. ¡Guardolfo! ¡Ay, Gordolfo, qué hermoso, mi Gordolfo! ¡Qué hermoso! ¡Es otro pedo, Gordolfo! ¡Háblenle, Puchito, Gordolfo! ¡Gordolfo! ¡Eh, háblenle bien! ¡Gordolfo! ¡Gordolfo! ¡Háblenle fuerte! ¡Te hablan allá! ¡Mira, te hablan allá! ¡Te hablan allá! Ok, me aman mucho. ¿O será que yo soy el que le doy de comer? ¡Ah! ¡Gordolfo, Gordolfo, Gordolfo! ¡Váñase, Gordolfo! Pues que me estaba hablando, este... No, yo no dije que se me hace conocida. Yo te dije que tenía como que era bien huila la vieja, se le veía. Bueno, ella, hazte cuenta, el esposo de ella es bien camarada mío y me está hablando que ya tiene días insistiéndome que se van a juntar y que no sé qué. Y ya le dije, no, es que espérate porque mi vieja se alivió y... Pero me dicen, no, güey, es que sí nos haces fácil.